¡Hola, tenistas! Hoy os traigo una comparación entre el Tennis World Tour y el AO International Tennis. Ambos juegos los he capturado desde la PlayStation 4 y he jugado con Nadal contra Gofán. En el vídeo veréis la presentación al terreno de juego y las animaciones de cada golpe, plano, cortado, liftado, saque, dejada, globo, mostrando el golpe de derecha y de revés. Decir que la primera toma será a una velocidad normal y luego se repetirá esta a una velocidad menor, para así apreciarlo mejor. De igual modo, el audio está separado, escuchándose por la derecha el Tennis World Tour, mientras que por la izquierda se escuchará al AO Tennis. Con ello, podréis apreciar mejor los efectos de sonido. Por último, decir que hay algunas animaciones que he dejado fuera para un segundo vídeo. Como golpes especiales, animación de victoria, derrota y poco más. Como ya sabéis, mientras más apoyo y likes reciba, más contento estaré y por ende, antes subiré esta segunda y épica parte. Ah, y suscribiros, así os podréis enterar de cuándo subo vídeos y directos. Ahora sí, os dejo con la presentación. No, 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 no. No, 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 no. Sólo saludo. Por favor,idscríbete a Canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Compártelo que me ayuda mucho a darme a conocer Ah, y decir que en este video no he querido dar ninguna opinión Para que así tengáis vuestra opinión propia sin estar condicionada Pronto subiré un video de opinión en cuanto a cuál es mejor simulador, cuál tiene mejores animaciones y los fallos que ambos presentan Un saludo y hasta más ver, adiós ¡Suscríbete!